Si al final del camino está la libertad, puedo seguir viviendo unos meses en esa prisión. Yo no. Llevo seis años sin ti. Esta noche en Amor Eterno. Pero no pasaré un minuto más lejos de mi hija. Llamaba Demir. ¿Tienes miedo de que pueda recordar todo y te culpe? Son tonterías. Entonces no intentes reunirla con Dios. Si lo intentas, te voy a castigar. Amor Eterno. De lunes a viernes, a las diez de la noche. Solo por Antena 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!